Tu cuerpo es como la tierra, tío! Tú no tienes el control! Tu cuerpo es como la tierra Tú no tienes el control Hay muchas pequeñas explosiones en diferentes partes Tú no tienes el control En más diferentes partes Tú no tienes el control Tú no tienes el control Pero con calma también Te remoto, te remoto Te remoto, te remoto Dale forma Tú no tienes el control Dale forma Agitar Gires más claras Limpias Troll Cuerpo estético Con Cuerpos Sí, eso es Eso es Cuerpos Estilizado Con Con Bonito Con Caricia No te resistes No te resistes No te resistes Venga Algo nuevo Salgo Salgo Al centro Ready For next one Venga Un saludo Y